entonces vamos a mostrar hoy la silicon case para iphone 11 entonces este ya la hemos retirado de la caja pero esta viene en esta caja entonces para que viene empacada en esta caja casa al pormenor de iphone 11 estos son silicon case para proteger el iphone 11 entonces viene con paño por dentro para proteger el celular y además de eso permitir que no se rayen y se empiece a marcar hay fundas que marcan el celular esta no esta es una de las más vendidas del mercado por ese tipo de ventaja que da y tiene los botones igual para interactuar los botones fácil los de volumen entonces vamos a mostrar en esta detalle porque es la única que vamos a destapar las otras y sólo vamos a mostrar los colores vienen terminados perfectos o sea no da mordidas nada de cortes también es suave suave pero no es resbaloso entonces permite que tenga un buen agarre de celula no vaya no vaya a resbalar si para entrar a color negro para revisar este color este verde en este verde hay para todos los gustos verde está bien destapada acá gente que gusta mucho que esté destapada acá una apariencia diferente está verde igual está fucsia súper súper bonita aquí viene su empaque súper súper bonitas estamos tres colores dicen mostrados vemos esta roja para los que les gusta el rojo viene sellada también seguimos con los colores viene esta rosada bien está verde bien está verde verde esta azul esta rosa también bueno ya repetimos colores esta ya la tenemos ya la tenemos no se si lo hemos mostrado verde más marino tiene abierto y también hay de esos mismos colores también hay para iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro o los mismos iPhone 11 XR iPhone 11 XS Plus y iPhone 11 XS pues hay bastantes y esos son todos los colores que teníamos para la Silicon Case de iPhone 11 o iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro o iPhone 11 XS Plus 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 o iPhone 11 XS Plus